El socialismo debe ser nacional, dijo Manuel Valdomero Huerte, quien ya en su juventud, y aún más a partir de los acontecimientos en Cuba en 1899, manifestaba una gran inquietud política. Nació en San José de Flores, Buenos Aires, en 1875. Sus artículos, El peligro yanqui y la defensa latina, publicados por el diario El País, de 1901, ya planteaban la unión latinoamericana y la defensa ante el expansionismo norteamericano. Para septiembre de 1903, adhirió públicamente al Partido Socialista. Sin embargo, lo directo y agudo de su pensamiento molestó a la dirigencia tradicional, que ignoraba la cuestión nacional en la Argentina. La figura de Huerte creció y sus planteos se tornaron más peligrosos. Por eso los grandes poderes del país semicolonial comenzaron a silenciarlo. Al cerrársele todas las puertas en su propio país, dijo, en otros países se fusila, es más noble. En 1910, desde España, publicó El porvenir de la América Española, un libro de lucha contra las nuevas agresiones latinoamericanas. Publicó Mi campaña hispanoamericana, La patria grande y El destino de un continente. En 1929, se promovió la nominación de Ugarte para el otorgamiento del Premio Nacional de Literatura, pero le fue negado por el gobierno del general Justo. Reconocido en todo el mundo, pero desconocido en la Argentina, a pesar de haber escrito casi 40 libros y numerosos artículos en los principales diarios de América Latina. Amigos de grandes escritores como Rubén Darío, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Amado Nervo, José Ingenieros, Ricardo Rojas, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni. En 1935, después de 16 años de exilio, volvió a Buenos Aires convencido por Manuel Galvez, Raúl Escalabrini Ortiz y Jauretche, que lo recibieron dándole el reconocimiento merecido. Juan Domingo Perón lo reivindicó designándolo embajador en México. También lo fue luego en Nicaragua y Cuba. Sin embargo, Buenos Aires para este incansable batallador significó dolor, silencio e incomprensión. Finalmente, regresó a Europa, donde falleció el 2 de diciembre de 1951 a los 76 años. A pesar de los reconocimientos en todo el mundo, en su país, el mayor de los silenciamientos cayó sobre él.